Para nosotros es un verdadero orgullo, es el segundo premio que recibimos en nuestros 10 años de existencia. Sobre todo se lo dedico a gente de Indie porque sin ellos no hubiéramos podido crear ni la marca Onboard to Hope ni nada de lo que hemos creado hasta ahora, de este proyecto tan grande que tiene un futuro brillante. Yo creo que sobre todo la generosidad y el compromiso. Al final el compromiso que te lleva a ser valiente, a poner en valor tus principios y llevarlos hasta donde haga falta. En este caso hasta la frontera con Ucrania en Polonia. No esperábamos recibir un premio pero es un espaldarazo increíble y es un orgullo también. Indie está hecha para que devolver a la sociedad lo que la sociedad te da. Y no podíamos mirar hacia otro lado ante una crisis tan grande y tan brutal como la que estamos viviendo ahora mismo. Ahora mismo con el tema de Ucrania ayudar en lo que podamos. No solo a traer a gente de Ucrania sino a darles un cobijo aquí y un alojamiento digno con familias buenas españolas que les hagan salir del miedo, salir de la miseria, salir del terror y salir del frío. Eso es nuestro objetivo con respecto al proyecto de Ucrania y con respecto a Indie es crecer. Es decir, llevamos una trayectoria ascendente muy grande y pretendemos duplicar facturación el año que viene. Para todos es el mismo, es dejar atrás de la pandemia, volver a niveles normales pre-pandemia y crecer. O sea, también tomar el impulso, aunque es verdad que ha venido la pandemia, ha venido una guerra, ha venido un volcán, no sé qué más nos queda por vivir en estos dos años, pero seguir sobreponiéndonos, seguir teniendo cintura y seguir trabajando y creciendo sobre todo.